vamos a tratar hoy sobre los juegos romanos veremos juegos de niños veremos juegos al aire libre veremos juegos de mesa veremos una amplia muestra de todo lo que hacían los romanos vamos a compartir pantalla para ponernos en la presentación y ir amenizando un poquito lo que vamos a ir diciendo primero una pequeña reflexión sobre cómo sabemos a qué jugaban los antiguos romanos es decir vamos a hablar de fuentes escritas vamos a hablar de fuentes arqueológicas y vamos a hablar de comparación con juegos existentes en la actualidad nos gustaría muchísimo que en las fuentes escritas tuviéramos tratados con las reglas de a qué jugaban y cómo jugaba desgraciadamente no hemos conservado ninguno hemos conservado referencias literarias bastante abundantes a los distintos juegos de los que iremos hablando pero seguridad total de cuáles eran las reglas de algunos de los juegos pues realmente no tenemos esa seguridad para eso tenemos que acudir a la comparación con los juegos en la actualidad y los investigadores están haciendo pues ese ese puente entre lo antiguo y lo moderno para intentar recrear a que jugaban y después tenemos también las fuentes arqueológicas que nos nos muestran dados nos muestran torres de juego nos muestran tableros y ahí la dificultad está en conjugar esas fuentes arqueológicas con las referencias literarias intentar dar una muestra de cómo podrían ser los juegos de los antiguos romanos vamos a empezar ya retrocediendo a la infancia romana y lo primero que hacían los niños romanos era juegos de imitación como hacemos también en la actualidad en la actualidad que se juega a los niños al fútbol porque porque tienen sus ídolos que son el fútbol que hacían en la antigua roma pues podían jugar a los gladiadores aquí tenemos una reproducción de un relieve donde hay dos amorcillos pequeños que serán luego los precedentes de los angelitos con unas espadas está jugando a gladiadores ellos tenían también sus ídolos de la arena y reproducían en sus juegos precisamente esto que les gustaba también les gustaba los caballos no cabalgar pues quien no ha cogido una caña como este caso se ha montado en ella y se ha puesto a cabalgar con por las praderas imaginarias bien para las niñas los juegos de imitación consistían en las muñecas en egipto se ha encontrado alguna muñeca de trapo pero las que he traído aquí son unas muñecas de lujo ya pueden ver que estas muñecas no las tendría cualquier niña romana o cualquier joven romana sino que ya serían muñecas de alta sociedad esta que tenemos aquí a la derecha es la más famosa de todas que se encontró en una tumba en una tumba de una vestal romana la vestal cocinia en italia se encontró esta muñeca articulada que no desmerece nada de la barbie actual y era una muñeca de muchísimo lujo porque estaba hecha en marfil y fija ustedes tiene hasta una gargantilla tiene también pulseras e incluso en los tobillos otros adornos suponemos que también tendrían vestiditos que no hemos conservado realmente esta es una obra de arte algunos dudan incluso que se jugara con ella sino que fuera más bien una muñeca votiva una muñeca de adorno y tenemos esta otra que es del siglo segundo que tiene unas formas un poquito más naturales y también es una muñeca articulada realmente son muñecas que nos sorprenden por su modernidad bien una vez que ya tenemos una infancia en la juventud también había juegos de movimiento vamos a ver ahora una serie de juegos de movimiento y como los conocemos pues los conocemos ya digo por algunas referencias literarias pero sobre todo por en este caso las vasijas aquí tenemos una vasija griega este juego se llama efedrismo en griego significa llevar a caballo a coscoletas que recuerdo yo que se decía por valencia si no recuerdo mal y entonces tenemos aquí unos personajes unos jóvenes uno está a caballo y uno más anciano le tira la pelota pero la gracia está en que no la va a coger este a lo mejor la coge este que es este o la coge este o el de atrás o sea que era un grupito tiraba la pelota y tenían que intentar cogerla alguno de los tres que está aquí a caballo realmente un juego interesante cuando lo he reconstruido con mis alumnos lo he hecho con mucho cuidado porque es un juego ciertamente que puede ser peligroso otra variante del efedrismo era esta que sería que cogían uno a caballo al otro le tapaban los ojos y otro personaje dejaba en el suelo algún objeto de manera que el jinete tenía que guiar a su caballo que no veía nada para llegar cuanto antes a ese objeto esto se podía hacer con varios grupos y el que llegara antes sería el campeón o también podían ver quién tardaba más o quién tardaba menos en hacer esa esa actividad bien esto como pueden ver es un grabado de una pintura original de la zona del golfo de nápoles y tenemos aquí pues simplemente unos amorcillos que están jugando al escondite vemos uno como en nuestra actualidad se tapa los ojos y tenemos aquí al este que se va a esconder y este que ya está escondido realmente pues es una imagen muy tierna de cómo jugaban al escondite un juego de movimiento de los niños romanos bien este lo habrán reconocido yo jugaba esto de pequeño y seguro que algunos de los más veteranos todavía lo juegan y si se aprende de joven después no se olvida se aprende de pequeño no se olvida yo ahora lo cojo y dicen pero profe cómo sabe hacer todo eso digo pues yo lo hice de pequeño y es como la bici esto aprendes y no se te olvida el juego del aro era uno de los juegos más populares en latín se llamaba orbis de ahí viene órbita estación orbital en fin y en griego se llamaba trojus trojos que latinizado sería trojus y aquí tenemos también una imagen de una vasija griega con un joven un aro enorme y un personaje más adulto que le está indicando cómo debe jugar bien vamos a pasar ahora a una serie de juegos de pelota estos juegos de pelota lo jugaban tanto niños como adultos y se solía jugar en un ambiente de las termas muchas termas romanas tenían un patio exterior llamado palestra donde se jugaban a estos juegos aquí tenemos una reproducción dibujo de un relieve donde nos llama la atención esas pelotas redondas que recibían el nombre de folis eran estaban hechas con vejiga de animales y se hinchaban eran pelotas de aire podíamos compararla con nuestras pelotas de playa más o menos mutatis mutandis y esto ya digo era en las termas antes de bañarse en uno de los ejercicios podía ser el juego con el folis o el juego del trigón que era uno de los juegos favoritos de los romanos cuando estaban en un establecimiento termal el trigo lo hemos pintado aquí en el suelo el trigo significa tres ángulos entonces habría tres jugadores cada uno se disponía en forma de triángulo y una pelota la etimología de pelotas curiosa porque en latín se llamaba pila y quiere decir que estaba rellena de pelos bien pues esto tenemos ahora una reconstrucción actual del grupo gala equia viva que ya lo citaré más adelante es un grupo que pertenezco que está en la coruña y reconstruimos los juegos romanos como yo digo dándonos un poquito de cova tenemos el mejor taller de juegos romanos de todo el imperio bueno pues aquí tenemos tres miembros de nuestro grupo cuando más mayores y más pequeños están dispuestos en el trigón para jugar aquí está la pelota entonces consistía en pasarse la pelota podían pasársela indistintamente a cada jugador y podían pasársela con las dos manos con una mano si querían más difícil con la mano izquierda o incluso podían rechazar la pelota directamente para luego claro para evitar el incordio que se caerá la pelota la tuvieras que recoger pues había también ocasiones en las que había uno recoge pelotas justo alrededor para que todo fuera mucho más ligero se establecía una cantidad que no sabemos de veces que podías perder y entonces entraría otro jugador a en el triángulo del trigo bien aquí tenemos un fresco de una tumba de roma lo que pasa que está en completa la foto aquí pueden ver la mano de otro personaje no entonces esto sería dos personajes en los extremos y dos en el medio entonces se pasan la pelota por el aire esto lo hemos jugado mucho en los patios aún se sigue jugando dos equipos dos quedan en el medio dos en los laterales se tienen que pasar la pelota y si los del medio la cogen pues los del medio pasarían al exterior y los del exterior al medio esto podía jugarse en equipos de dos o como tenemos aquí en este otro dibujo podía jugarse con tres jugadores por uno solo es decir como decía vicente en la presentación pues estos juegos todavía hoy como el del aro que hemos visto y como otros queremos a continuación siguen existiendo en nuestra actualidad en este sentido no seguimos seguimos siendo bastante romanos bien el arpastum era una especie de rugby llamémosle rugby no era exactamente el rugby pero lo que sabemos de este juego es que eran dos jugadores en un campo que había una línea central y tenían que coger la pelota pasándosela traspasar la línea central y pasar la línea de final del campo enemigo bien aquí valía todo se podían dar golpes pegar hacer llaves en fin era un juego bastante violento que algunos de reconstrucción histórica en la actualidad lo hacen y se lo pasan muy bien en el arpastum bien vamos a coger ahora unos juegos un poquito más estáticos pero igualmente interesantes en los que la habilidad era lo importante las nueces era un elemento fundamental para los niños de hecho dejar las nueces era una expresión en latín que significaba que dejabas la infancia durante tu infancia las nueces estarían contigo siempre incluso había profesores romanos o padres de familia que daban como premio a sus hijos unas nueces porque las nueces eran extremadamente útiles para jugar vamos a ver ahora algunos juegos que se pueden jugar bien con nueces bien contabas que la mayoría ya saben lo que es pero lo explicaremos un poquito más adelante entonces este juego del que nos habla el poeta o vídeo se llama nuques castellata que significa castillo de nueces teóricamente tendríamos tres nueces dispuestas de esta manera y con el lanzamiento tendrías que conseguir que la cuarta nuez se colocará aquí encima sin que las tres se destruyeran yo prácticamente no lo he conseguido nunca así que lo que suelo hacer es jugar del siguiente modo están las tres nueces y la cuarta nuez lo que tiene que hacer es derribar este montón y si lo derriba pues se queda con esas nueces bueno es una variante para poder jugar pero ciertamente el texto lo que dice es que depositan la cuarta nuez sobre las otras tendría que ser un poquito más cerca y arena que es lo importante porque si esto jugamos como hoy en unas pistas de cemento pues no puede jugar tiene que ser en un patio de arena como eran antes los patios de los colegios otro juego con nueces que tenemos aquí en este relieve era el juego del plano inclinado teníamos un plano inclinado aquí está en el relieve el plano y aquí está el plano y tirarían nueces en principio había unas nueces aquí y el objetivo era tirándolas rodando por aquí tenían que golpear a estas y las que golpearan pues se la quedaban de manera que el niño romano pues iba haciéndose con su saquito de nueces que debía ser su mayor posesión igual que también lo era cuando algunos éramos pequeños nuestro saquito de canicas o de bolitas con las que jugábamos en los recreos bien este otro juego que se puede jugar con nueces o también con tabas como lo tenemos aquí se solía escribir también en un suelo de tierra pero aquí hemos hecho ya una versión de plástico para poderla transportar a cualquier sitio y se llama juego de la letra delta aquí vemos esto que es un triángulo que es la forma de la letra delta griega que también nosotros hemos conservado en el ala delta o en el delta de un río y este triángulo se subdividía en secciones del uno al diez y tenía los jugadores que desde dos pasos grandes atrás ir tirando las nueces o las tabas por turnos a lo mejor tres cada una y después se hacía la puntuación pero iban tirando por turno primero uno luego otro luego otro de manera que si por ejemplo tú tiraba la verde y otro que llevaba las rojas le daba a tu verde y la sacaba afuera peor para ti pero si le daba a tu verde y la subía más arriba mejor para ti realmente es un juego muy entretenido que cuando lo llevamos a las ferias de recreación a los niños le gusta mucho jugar a él bien otro juego que podemos reconstruir a partir de esta estatuilla que se conserva en el lumbre es el juego del círculo aquí vemos que se juega con tabas y que es un círculo dividido en varias secciones una sección más grande una sección un poquito más pequeña y otra sección más pequeñita a la que le podemos dar números los números es algo que hacemos nosotros en la actualidad porque como ven en el dibujo no hay números pero podía ser que desde lejos se fueran tirando para conseguir o bien el uno romano o el cinco o el diez de la misma manera que se jugaba al juego de la letra delta o también otra variante es que tuvieran que poner las tabas y mediante tirar otra intentar sacarlas del círculo o llevarlas a la parte del círculo que más le interesa por qué estoy hablando de tantas variantes porque la regla de este juego que hemos conservado es muy escueta sólo dice juego del círculo y que se juega con tabas y que estaba dividido en secciones entonces tener y que hay que hay que sacarlas no entonces a veces es complicado reconstruir si realmente se jugaba así o no bien y este otro es una reconstrucción que hemos hecho de un juego de itálica itálica lo conocen ustedes tiene grandes avenidas con losas y en una de estas losas hay un círculo que tiene a su vez otros círculos más pequeñitos y también aquí podemos sugerir que era que desde lejos lanzaban las tabas y el objetivo era que cayeran en los círculos más pequeños para sacar una determinada puntuación aquí si estamos un poquito más seguros de que se podría jugar de esta manera porque en un mosaico romano hemos encontrado a un niño que lanza una no es una taba pero es una especie de disco a un tablero muy similar a esto por lo tanto aquí sí que podríamos asegurar que este juego se jugaría de esta manera bien éste tiene también con tabas o nueces es muy curioso porque se llama el juego de la orca no me he equivocado es orca sin h porque orca sería el recipiente este es un ánfora que es lo que uso yo para mis juegos pero sería un recipiente redondo una vasija cualquier tipo de base entonces claro el objetivo es desde una distancia intentar que la taba o la nuez caiga dentro de la vasija en la actualidad reconstruimos bien con un ánfora o bien con algunas vasijas de boca más ancha sobre todo para que los más pequeños puedan también tener algún éxito pero es muy muy interesante este juego de la orca bien ahora tenemos unos que realmente son juegos que nos llaman mucho la atención vamos a partir del original y vamos a ver cómo lo reconstruimos nosotros en base a investigadores ya nuestra propia experiencia en las termas de caracalla un lugar muy famoso que seguro que han estado ustedes a lo mejor en roma encontramos esta laja de mármol grande grande bastante grande al lado de la piscina al aire libre y encontramos que esta laja tiene cazoletas y una parte rectangular arriba que tenemos aquí en nuestra construcción una parte rectangular y cazoletas el hecho de que estas cazoletas estos huecos sean irregulares nos puede hacer pensar que esto era un juego de canicas es decir un juego de una pista de canicas cogerían la bola dándole un golpe iría rodando por aquí el objetivo es que llegar aquí pero es bastante difícil que llegue a la primera entonces primero iría cayendo en una pasaría el turno otra persona después desde ahí esta que está aquí su siguiente turno tendría que ser aquí si se salía pues ya quedaba eliminado es decir que es una pista de canicas de recorrido y como los romanos eran bastante ahorradores dijeron bueno tenemos una pista de canicas pero nos sobra un poquito de espacio aquí abajo pues vamos a meter otro juego aquí así tenemos un dos por uno en el original se lee bastante mal pero aquí hay unas letras aquí la vemos mejor son letras que después veremos qué tipo de juego es este pero este sería un juego en el que hay tres filas de palabras aquí dice lúder en esquís perdón lúder en esquís perdís ploras vinkis gaudís no sabe jugar pierde lloras ganas te alegras vale son tableros que tenían simpáticas frases y ya explicaremos después cómo se juega a este juego no se jugaba a la vez es decir por un lado tenemos la pista de canicas y si no estás jugando a eso pues tienes la oportunidad de jugar a esto por lo tanto sabemos que en las termas romanas se jugaban a este tipo de juegos bien y luego tenemos otra pista de canicas encontrada en chersel en argelia que es muy curiosa y esta es un poquito más difícil partiríamos desde aquí de las irregulares tendríamos que ir pasando con la canica y tendríamos que llegar primero a estas cuatro que están en línea es decir que este esta bola roja ya habría venido desde aquí ha caído aquí pero el objetivo final es caer en esta de aquí esta azul ya está camino de ello no y aquí tenemos una flecha parece una flecha pero no es la palma de la victoria aquí indica que el que caiga aquí es el que gana y aquí tenemos unas letras estas letras no son juegos sino que es una invitación a jugar dice se pone yuria que ven y lo damos deja de discutir ven juguemos es una invitación en latín a jugar realmente es una pista muy muy interesante bien vamos a pasar a esto esto seguro que han dicho vale un trompo sí pero un trompo un poquito particular porque este es un trompo griego vamos a ver un vídeo que nos va a ilustrar cómo se juega este a este trompo es un trompo griego del lubre vamos a ver a un miembro de gala equia viva este sería el trompo original este es el que hemos reconstruido y fíjense cómo se anuda el trompo que es bastante distinto a la actualidad tiene un hilo y un palo un palo lo vamos a colocar en el suelo vamos a tirar del palo y ya está el trompo en movimiento es decir que funciona bien pues ya hemos visto que funciona este caso es una un trompo romano y de nuevo este fijaos que sí que tienen fíjense que tiene la misma forma que los nuestros pero tiene aquí una parte extraña esta parte extraña es para que encaje en este punto metálico de aquí vamos este se encontró en Vindonisa que hoy es una ciudad de suiza y vamos a ver también un vídeo para ver exactamente esta este trompo romano cómo funciona vemos el trompo original y era de madera y metálico tenemos que hilar un hilo alrededor de la parte superior y después poner el palo justo encima y tirar con fuerza de manera que el trompo está en movimiento no sabemos si ponían varios trompos en movimiento y chocaban como hemos jugado de pequeño eso no lo sabemos pero sí que está muy bien el trompo que funciona realmente bien entonces pasamos a algún otro el yoyo en el yoyo tenemos el yoyo es griego aquí tenemos una vasija griega un plato griego más bien la parte del fondo donde tenemos un niño jugando con un yoyo aquí un yoyo antiguo arqueológicamente demostrado y unos modernos que reconstruyen bien ese hecho pues es curioso pero el yoyo es de la antigua Grecia parecía que era una cosa moderna pero no el yoyo es de la antigua Grecia bien vamos a las tabas las tabas seguramente las conocen son un huesecillo de los corderos y después vemos la forma seguro que ustedes si han jugado alguna vez han jugado a hacer figuras con una pelotita bueno los romanos jugaban solamente de esta manera que se ve en la imagen lanzaban al aire las tabas e intentaban recogerlas con el dorso de la mano como está la chica intentando recoger otras se le han caído pues en función del número de que pudiera recoger con el dorso eran las tabas que había ganado y el que recogiera más sería el campeón las tabas las usaban para jugar a los juegos que hemos visto antes a la orca al círculo al juego de la letra delta bien pero también aquí vemos las tabas que tienen cuatro caras distintas también las tabas se usaban como dados entonces cada cara tenía un valor esta que tenemos por aquí que la tenemos aquí valdría un punto esta hueca con un puntito aquí valdría un tres la contraria perdón el punto era este el del uno el seis que ya la misma parece un seis valía un seis y el cuatro sería la convexa tenemos entonces que podía sacar un uno un tres un seis un cuatro se solía tirar cuatro aquí tenemos cinco en la fotografía pero se suelen tirar cuatro y la tirada que gana es si te salen las cuatro distintas es decir si en una tirada cada taba sale con una cara distinta eso se llamaba la tirada de Venus y era el eras el campeón de la partida te llevaba todo lo que hubieras apostado antes si no era la tirada de Venus era cuestión de ir sumando el valor de las caras y aquí tenemos lo que se llama el juego de Augusto este me gusta mucho porque es uno de los juegos romanos del que estamos seguros cómo se jugaba porque el propio emperador Augusto nos lo cuenta su etonio que fue el biógrafo de Augusto en su vida de Augusto reproduce una carta escrita por el propio emperador en la que dice que está jugando con unos amigos y está jugando a lo que le hemos bautizado como juego de Augusto ellos tiraban las tabas cuatro tabas y cada vez que una de las caras salía el perro que sería el valor uno o el valor seis se ponía un denario es decir podía tener aquí una una vasija y un denario a la vasija yo tiro me sale un tres me sale un uno y un seis pues meto dos denarios me salen dos unos y dos seis a meter cuatro ¿no? y si uno tiraba la tirada de Venus que recuerdo que era todas las caras distintas pues se llevaba todo el bote un juego sencillo pero claro cuando se van acumulando los denarios se podía llegar a ganar o a perder bastante dinero muy interesante repito porque es uno de los juegos que sabemos las reglas exactas y que sabemos que el emperador Augusto jugaba los emperadores eran verdaderos forofos de los juegos el emperador Claudio tenía en su carro donde viajaba un tablero portátil ahí colocado para poder jugar mientras viajaba es decir que la pasión del juego llegaba desde niños adultos y a todas las clases sociales que puedan ver nuestro famoso cara o cruz ellos lo interpretaban como caput audnavis cabeza o nave porque en algunas monedas teníamos la cabeza aquí tenemos la doble cabeza del dios Jano que es el dios de las puertas y que una cara mira hacia afuera otra mira hacia adentro es nuestro mes de enero ¿no? y entonces sería la cara y la nave era el espolón de una nave en la que que decoraba muchas veces la otra parte de la moneda entonces no todas las monedas romanas eran así pero siempre tenían una cabeza por un lado y por otro lado otro motivo lo que pasa que el juego recibía el nombre de esta moneda caput audnavis cabeza o nave entonces tú apostabas si salía cabeza o nave cara o cruz como hemos jugado toda la vida bien otro juego muy interesante era la morra la morra son dos jugadores como tenemos aquí a la derecha y tienen que sacar los dedos y poner un número indicar un número de 1 al 5 lo sacan desde la parte de atrás lo ponen delante y entonces antes lo tienen que hacer a la vez y tienen que decir a la vez el número que ellos creen que va a salir por ejemplo estos que están aquí si hubiera dicho uno de los dos 6 que es lo que suman las dos manos hubiera ganado ¿vale? se preguntarán ¿qué hace este palo aquí? pues este palo aquí era para que no hicieran trampas porque había algunos jugadores que intentaban distraer con la otra mano al jugador para que despistara un poquito y así de esta manera tenían la otra mano bien ocupada y con las otras ya se concentraban en lo que tenía que ser aquí también podía haber apuestas para ver cómo se jugaba es un juego que todavía se juega hoy bien pasamos a los dados los dados romanos eran como tenemos aquí aquí es una fotografía pero estos son reproducciones de ahora era tenían los números con un circulito y un puntito en medio esta era la típica forma de los dados romanos por lo demás la numeración era igual que la nuestra salvo en otra especie de dados más especiales como estos que tenemos aquí a la izquierda son dados estos están en madera los de originales son de Egipto y serían de un material más precioso y aquí tenemos por ejemplo que este sería esta cara solo tiene cuatro caras este dado uno dos tres cuatro cinco esto sería un cinco este sería el seis y este también sería el seis entonces tendrían cuatro caras con no todos los números y también tirando los dados el que ganara pues se llevaba el premio incluso había dados con forma de persona alguno que se conserva en el British Museum y también tenían dados trucados es decir dentro de este dado podían meter un peso y luego cerrar el dado decorarlo otra vez de manera que saliera una cierta apuntación siempre favorable al que tiraba para evitar trampas había inventado algo que los que hoy juegan juegos de rol o son muy aficionados a a los juegos de mesa reconocerán como la turrícula ¿qué es una turrícula? una turrícula es una torre para tirar dados o tabas que tiene escaleras por dentro entonces tiras por la parte superior y dentro hay rampas y escaleras de manera que no puedes saber qué va a salir aquí tenemos una reproducción de una que se ha encontrado hace poco en Chávez en Portugal la hemos hecho en madera pero el original es metálico y tiene una inscripción romana muy interesante que dice así como en el momento en que sale la cuadriga de las barreras de salida se la echa a rodar saben que las carreras del tipo como hemos dado aquí una conferencia al respecto pasaba como con el hipódromo actual que los caballos salen de una especie de boxes y se abren todos a la vez ¿no? entonces aquí está comparando el momento en que sale la cuadriga de las barreras de salida y rueda del mismo modo el dado lanzado cae por las escaleras de la torre de juego y después viene quien lo hizo de la fábrica de Sórico y una frase en latín muy bonita que es utere felix úsalo feliz o úsalo con fortuna úsalo con suerte estaba en anillos en muchos objetos de manera que ese objeto daba suerte al que lo tenía y se le deseaba lo mejor ¿vale? esta es una de las turrículas últimas que se han encontrado conocíamos más hay por lo menos cuatro o cinco en el imperio vamos a ver alguna más para que nos hagamos una idea aquí tenemos la que se encontró en la villa de la Olmeda se encontró solamente este trozo binari letari que significa cazar alegrarse y aquí está reconstruida ya la torre completa que dice cazar alegrarse jugar reír esto es vivir el proceso es lo mismo por aquí hay rampas interiores que bien los dados bien las tabas van bajando muy bien y aquí tenemos la más famosa de todas que es la turrícula que se conserva en bond esta es de metálica y tiene incluso una decoración y pone vencidos los pictos el enemigo destruido jugar seguros estas turrículas son más bien tardías son del siglo tercero cuarto y se tiraban los dados y no había trampa posible bien ¿por qué digo eso? porque a veces en los bares romanos se armaba unas trifulcas con el número que sacabas o los dados o si estabas jugando a un juego de mesa esto es un dibujo moderno de unas pinturas que se encontraba en una taberna en la taberna de salvio en pompeya vamos a fijarnos en las dos de abajo aquí tenemos dos jugadores con un tablero este tablero parece un tablero del duodeck en scripta que veremos luego lo que es pero era un juego que había que usar dados entonces esto es como un cómic este dice exi salí salí quiere decir que salió del tablero gracias a haber tirado el dado con la puntuación correspondiente pero el compañero en la contrincante dice no es un tres es un dos entonces ya se levantan y se empiezan a pelear y dice yo he tirado un tres he ganado y el otro dice no no he hecho nada he ganado yo ya se están peleando y el posadero que los está empujando y dice it is for a risk at iros a pelear fuera realmente pues como la vida misma y esta especie de cómic romano que es muy bonito y muy curioso como tenía que ver con las peleas que suscitaban los juegos de azar en las tabernas romanas bien pues vamos ahora a otro tipo de juegos más juegos de tablero aquí tenemos el llamado juego de arquímides en latín loculus archimedius seguro que están pensando a lo mejor ah ese es un tangram no fíjense bien el tangram tiene muchas menos piezas y aquí son muchas más piezas forma un cuadrado también que se puede meter en un marco como este que tenemos aquí pero aquí son muchas más piezas y es un juego mucho más difícil una de las cosas es tener un marco y conseguir encajar todas las piezas de manera que forme el cuadrado perfecto y otro juego consiste en formar figuras con estas piezas aquí tenemos algunos ejemplos el elefante el barco una especie de pajarito un triángulo un rombo y es posible hacerla porque aquí tenemos unos ejemplos de las que hemos hecho en alguna ocasión el elefante lo tenemos aquí y el barco lo tenemos aquí esto se llamaba el juego de arquímides y es un desafío bastante interesante bien y aquí pasamos ya a estos tableros de los que le hablaba antes que era uno de los juegos más populares se llama Duodecking Scripta significa 12 líneas perdón 12 puntos y siempre son tableros de juego que tienen 3 frases y si se dan cuenta las palabras siempre son 6 6 letras 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 y en 3 niveles aquí en latín pone Circus plenus el circo está lleno Clamor ingens un clamor enorme Janue tensae las puertas están tensas es el momento en el que va a salir como veíamos en la terrícola las cuadrigas de las puertas del circo es importante esto porque cuando un romano jugaba estos juegos o tiraba por la turrícula se estaba recordando se estaba acordando de las carreras de cuadrigas aquí mucho más porque el propio tablero te lo estaba recordando y como se juega esto pues esto se juega es como una especie de juego de persecución podríamos empezar por aquí cada una de las letras es una casilla entonces con dos dados pues tiras por ejemplo tres y cinco entonces puedes o bien poner una en el cinco o y otra en el tres o una en el ocho y entonces es como una especie de backgammon moderno y vas haciendo un recorrido hay dudas de cómo era el recorrido si empezaba así seguía por aquí y acababa por aquí como una serpiente o como veremos si lo hacían de otra manera un poquito más compleja nosotros cuando son jugadores avanzados lo hacemos de la manera compleja pero cuando ya son niños jugadores menos avanzados hacemos este recorrido de serpiente que es el más habitual y reducimos el número de piezas aquí el juego romano normalmente se cree que eran quince piezas por jugador o sea que la partida era bastante compleja nosotros lo reducimos a cinco entonces queda una partida mucho más rápida y para niños o adolescentes pues es más más rápido ¿no? veamos otro ejemplo otro ejemplo este dice tabula quircus significa el tablero es el circo victu requede vencido échate para atrás y luego luderenesquis no sabes jugar si han estado atentos luderenesquis eran las mismas palabras que estaban en aquel juego de las termas de caracal porque efectivamente este tipo de juego era el que estaba jugando allí el juego número dos de esa lastra de mármol cerca de la piscina al exterior de las termas citadas este es otro ejemplo y vemos que también tiene que ver con el circo bien esta es una reconstrucción que hemos hecho de un tablero que se encontró en hostia y que en lugar de palabras tiene letras y que puede ser una pista para muchos investigadores de cómo se jugaba ven que aquí pone a a a a b b b b c c c c c c c d d d d e e e e entonces se cree que habría que empezar por el a seguir por el b el c el d y salir por el e sea como fuere el objetivo era que todas tus fichas salieran fuera de la última casilla e tal como veíamos ese que se enfadaba en la taberna de salvio que decía exi salir quiere decir que ha tirado el número necesario para salir del tablero y que esa ficha ya no la tenga que volver a meter y ya tiene un punto supongo que me está entendiendo bien luego hay variantes que todas las fichas tienen que estar primero en el punto a antes de pasar al b c d e es decir como no hay unas normas escritas hay variante de normas según los investigadores o los jugadores actuales pero el proceso más o menos es el mismo que les he ido indicando podríamos simplificando mucho que fuera una especie de parchís bien y este tablero también se podía hacer solo con puntos es decir sin letras aquí tenemos en vez de quirkus pues tenemos una dos tres cuatro cinco seis casillas de manera que aquí tenemos claramente un juego ya que no tiene las letras sino que tiene las casillas y tiene tres filas lo he puesto aquí en este momento este de las tres filas porque con el tiempo este juego muchos dijeron bueno pues me puede resultar un poco largo o es un poquito más complejo y había versiones reducidas de manera que se reducían a dos es decir la línea central desaparece y lo que tenemos son casillas del uno al veinticuatro que empiezan por aquí sigue por aquí y tiene que salir por el veinticuatro y a este le han llamado los investigadores el nombre de tabula pero no sabemos si ese era su nombre original o no simplemente lo que ha pasado es como tenemos en esta reproducción que de tres niveles se ha pasado a dos aquí teníamos el uno y aquí vamos pasando por aquí por aquí y aquí tenemos el veinticuatro para sacar las fichas este para iniciarse en el juego es mucho mejor aquí lo tenemos preparado en una de nuestras recreaciones con los dos dados y las fichas y entonces ya por ejemplo cuatro y cinco nueve pues este ya puede poner una en el nueve o otra una en el cuatro y otra en el cinco pero si luego el siguiente te saca un cuatro pues te puede comer la tuya y sacarla del tablero se podía comer se podía hacer barrera es decir que era un juego muy entretenido podías pasar un buen rato y también si lo hacemos solo con cinco fichas cada jugador pues es un juego más rápido pero bueno eso a gusto normalmente se cree que eran muchas más fichas las que las que trabajaban las que intervenían en este tablero bien este seguro que les suena más se llama alquerque de doce por su nombre medieval pero el tablero ya existía también en la antigua ropa se parece mucho a las damas pero no se hace damas es decir son dos jugadores este va a tener que mover aquí pero irremediablemente el otro va a saltar por encima y si tiene un espacio detrás se lo va a comer luego este se va a comer a su vez a este lógicamente entonces es un juego rápido de ir comiendo y comerse todas las fichas del adversario es decir unas damas que pueden ir para adelante para atrás pero que no hacen dama si llegan al fondo del campo enemigo esto es un juego que hemos conservado en la antigua Roma tableros y que después incluso en catedrales y lugares por la calle de nuestras ciudades las tenemos por ejemplo en la catedral de Orense hay un banco de piedra donde están estos juegos inscritos para que en la época antigua jugaran los jugadores dentro de la catedral luego había otros que pueden estar por la ciudad o por otros lugares muchas veces es difícil saber de qué época son los juegos o si es un juego romano en este caso de la catedral ya se ve que es medieval pero cuando lo encontramos exento no sabemos a veces de qué época es porque el mismo juego fue conservándose época romana medieval incluso hasta la actualidad bien después hay uno que le gusta mucho a muchos jugadores empedernidos pero yo es del que menos hablo normalmente que se llama el ludus de la trunculorum este era un juego muy muy popular entre los soldados romanos y tenía se han encontrado infinidad de tableros en todas partes del imperio un tablero similar al de un ajedrez pero las referencias literarias no son suficientes para establecer unas reglas seguras lo que sí se supone que era un juego de capturar al enemigo entonces lo normal sería que una ficha tuviera que ser capturada cuando se colocaba entre dos fichas enemigas este es un juego bastante complejo que no podemos explicar aquí no suelo jugar mucho por la complejidad pero hay jugadores a los que le encanta y se pasan horas y horas con el ludus la trunculorum por internet encontrarán tableros y reglas sobre este juego pero que sepan que están todos inventados que no tenemos unas reglas exactas conservadas perfectamente y también por internet desgraciadamente encontrarán páginas de juegos romanos con nombres falsos de juegos romanos que se los han inventado así que háganme caso a mí y sigan atentos a lo que yo les vaya diciendo por ejemplo este juego que yo le estoy llamando juego del molino circular o jogo de muiño porque aún se juega en Portugal o nine men morris porque aún se juega en la actualidad en Inglaterra este tablero lo hemos encontrado en infinidad de lugares en ladrillos en paredes en suelos en tableros portátiles y es una especie de tres en raya múltiple es un juego complejo pero una vez que le coges el gusto es un juego interesantísimo y repito este por internet le llaman duplum molendinum doble molino pues eso es falso ningún romano dijo eso no sabemos cómo se llamaba pues le podemos dar estos nombres que he puesto yo aquí arriba pero los romanos no hemos conservado qué nombre le daban a este juego el objetivo es hacer tres en raya como tienen estos esquemas tres en raya de todas estas posibilidades pero son nueve fichas por jugador que tienen que ir poniendo en el tablero alternativamente cuando un jugador ya se han puesto todas si nadie ha hecho tres en raya que sería lo normal pues después sólo pueden moverse a la que quede libre no pueden saltar a otro lugar aquí por ejemplo este jugador tiene tres en raya y al conseguir un molino puede quitarle al jugador contrario una pieza la que quiera salvo que no esté en molino por lo tanto este le quitaría esta pieza hasta que el jugador enemigo se quede sólo con dos piezas que ya no puede hacer un molino de tres entonces ha perdido repito este juego así explicado dirán uy qué complicado pero es un juego que hay que ponerse leer bien las reglas jugar un par de partidas con alguien que sepa y después es totalmente adictivo ven que puede hacerse un molino en las esquinas o un molino así pero no uno con líneas que no estén unidas entre sí lo recomiendo porque es un juego muy muy interesante y y muy entretenido bien y después este que le llamara la atención el tres en raya circular el tres en raya circular era un círculo y en lugar de ser el tres en raya cuadradito que conocemos pues era circular la cosa que tiene es que también se puede hacer el tres en raya por el exterior las reglas pues como nuestro tres en raya puedes poner aquí luego en los lugares pero una vez que has puesto las tres si nadie ha hecho no puedes saltar a las vacías solo puedes saltar a la que esté libre de manera que puedes obligar a que la del centro se quite bien aquí lo tengo hecho con una base de pizza un tablero muy espontáneo se puede hacer con barro o se puede hacer pues con tela hay muchas formas de hacer el tres en raya circular y es un juego muy curioso y aquí tenemos por ejemplo el juego original en una de las lastras del suelo de la ciudad de Leptis Magna en el norte de África después tenemos también tableros que se han encontrado del juego del oso el juego del oso este parece un campo de balonceto pero no es el juego del oso esta ficha negra sería el oso y estos serían los cazadores esto es lo mismo fichas los cazadores y el oso se trata de que los cazadores vayan moviendo por turno son dos jugadores y el oso vaya huyendo y se establece un número de movimientos que puede dar el oso sin que los cazadores le cacen si los cazadores le cazan es decir le rodean que no pueda salir es decir si estuviera aquí el oso ya estaría cazado perdería pero si el oso consigue evadirse de los cazadores durante X movimientos pues gana el oso porque el oso se escapa y los cazadores no lo han cazado tenemos tableros estos tableros son modernos pero este se ha encontrado en la zona también de Centro Europa y este se ha encontrado en Turquía algún tablero de este tipo de manera que son tableros originales a los que le hemos asignado este juego con más o menos posibilidades de que fuera así bien y vamos a terminar con esto que es muy bonito que es la máquina de apuestas bizantina esta está en el Museo Bode de Berlín y es del siglo alrededor del siglo VI del 500 después de Cristo es una máquina para poner apuestas este es el original y esta es nuestra reconstrucción el original estaría en relieve y ven que son pistas que van bajando con agujeros aquí pondríamos las cuatro bolitas de los cuatro colores de los equipos del circo es decir roja blanca azul y verde que caerían por aquí algunas se caería por aquí otras se iría por fuera incluso y la primera que llegara aquí abajo es la campeona y está decorado con relieves con las carreras del circo vamos a explicarlo con algunas de los relieves por atrás esto sería por delante y por detrás hay un arco de triunfo que se hipotetiza que este es el arco de triunfo que unía el palacio imperial de Bizancio Constantinopla con el hipódromo que estaba pegado bien y lo que relata los laterales es el desarrollo de una carrera y tenemos a los músicos y a unos que están desplegando unas una bandera y después aquí estaría una urna con el sorteo de que cuadriga va a ocupar cada lugar y en la parte de abajo ya se va dando la carrera aquí le hemos puesto colores con los cuatro colores pero ven que es lo mismo una auriga que va por aquí después en la siguiente siguen corriendo y este es el que gana porque tiene la palma de la victoria y después se pasea con la palma de la victoria y la chica de la ventana dice has ganado y se acaba el espectáculo volviendo a enrollar el cartel anunciador y tocando la flauta por lo tanto es una muy interesante para poder ver y aquí tenemos la máquina y ahí están poniendo la bola ha caído ya y van saliendo saliendo alguna se ha quedado fuera es realmente impresionante y bueno y verlo en directo pues es mucho mejor ya vean que ingenio tenían los antiguos en este caso eran los bizantinos para reproducir en su casa las carreras de cuadrigal ahora ya vamos a terminar muchos de estos juegos los tenemos en mi libro cómo jugar como los antiguos romanos de Aurea Clásicos y también tenemos un artículo online que se llama taller de juegos de Galaequia Viva donde si le dan al enlace pues van a encontrar descritos pues muchos de los juegos que aparecen en esta conferencia incluso con sus reglas las reglas de algunos de ellos es un artículo más especializado pero si quieren realmente acordarse de las reglas y ver y jugar a estos juegos es un artículo muy interesante junto con el libro que también especifica las reglas de todo ello y con esto pues hemos pasado un buen rato jugando a los juegos romanos espero que les haya gustado